¡Suscríbete! y los chicos, todos los grupos vamos a saltar el tricote por hacerlos felices y todavía no se activa como no le deis a like like favoritos, compartid y vamos llamad a vuestras amigas que... que potes sus paquets ¿totes al faquets? al país porque no está en quiesazo que no está en quiesazo ahí ves al otro aún que se quería saltar el peaje que se quería saltar el peaje ¿habéis pensado con quién más este piloto? ¿me habéis mirado todo? aquí me tienes que marcar todo venga, achar gasolina y palbacete venga, sacamos la robatoria no vayáis todos, no vayáis todos no, no, no ¿a dónde parecido? parecís mono ya salió a dos estrellas no, no, que entre solo uno eso es solo uno, que entre uno luego preparado nos vamos a escapar nos vamos a escapar luego ya sabes nos vamos a escapar a México lo bueno es de la película tú, el helicóptero el helicóptero, el helicóptero el helicóptero, el helicóptero es el helicóptero ah, me ha quedado vamos muestra vamos 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 tu, tu kuidado con el pob regale el palo de al lado vámonos, vámonos las oomas, cuidado tu ¡Dale patada! ¡Dale patada! ¡Dale patada! ¡Se pararon! ¡Se pararon! ¡Se pararon! ¡Se pararon! ¡Ahí va! ¡Armas, primo que he robado, eh! ¡Mira con la granada, chaval, eh! ¡No, jota, jota, jota! ¡Jota, jota, vayte para atrás! ¡Que como me topec de la zona ahí! ¡Oigo! Sí, 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 sí Y uno se le tira, yo no sé por qué se le tira ¡Uy! ¡Seguín, seguíme! ¡Seguín, seguíme! ¡Seguín, seguíme! ¡Y algo así! ¡Agua ahí! ¡Ya! 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 ¡Venga, bajaros a robarla! ¡Venga, bajaros a robarla, Bess! ¡Venga, el patador, iba a cajar! ¡Venga, bajaros deIII, venga! ¡No hay coches, tu! ¡Vajaros pagar os balones! ¡Crélsela los pesares! ¡Ay, ma! ¡No, no, no! ¡Va a morar, espélate! ¡Vámonos no! ¡Vámonos no! ¡Vámonos nunos zapatillas! ¡ marmo, viejo, rev Venus! ¡Vámonos no! ALLE, dale, patada, dale, patada, dale! ¡Jota, Jota, Jota, Jota! 5,3 No, no La peña de los niños como no era Hay pinquinos Yo, un poco O sea, ahí sin mí Como chilan, sí, sí, con mejor a uno Oye, si eres sin mí tú No, no, por aquí no Y aquí no Hay un 3-4 con la ventanilla Ahí está, hay un país O sea, como antes, para grabar todo Monta, monta, monta aquí, monta aquí Va, 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 va Ahora ya va con el mecánico todo Ahora voy a darlo Vamos, dale Ahora tú, Chilo No, vale No, vale No, vale Habrá que disparar, ¿no? Cuidado, los pongo ahí delante No, a ver, tío, tranquilo, tío Súbete con Robert Súbete con Robert Súbete con Robert Aquí está, vamos Esperad, vamos No tiene hueco para aquí Pues, calta un payo, calta un payo Dale, que son un robo se lo han cargado Dale, dale, dale Dale, dale Esperad Estoy viendo, estoy viendo Buah Se ha matado a la poli y me quitan el mini ¡Ah, qué poli, no! ¡Vale, dale, vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Volta ahí! No tiene ganadas ¡Vamos a descargar los colegios! ¡Vamos a descargar los colegios! ¡Venga, ven a una, chavales, pa' qué cosas! ¿Quién ha tirado una raza grande, tío? Mirá que lo he dicho, tío, lo de las granadas Yo estoy arriba, en el puente, tío ¡Joder! ¿En qué? ¿Tiro ya o qué, poti? ¡No! ¡Qué pasa, peño! ¡Qué pasa en coches, tío! Me puede mover todo el coche ¡No, ni el presidiario! No está disparando ¡Venga, venga, tío! ¡No, joder! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Venga, tío! ¡Ojo, tío! El Tira, tira, tira No entra tío, porque no viene Sáquelo ahí fuera No, no Aquí hay maldita Venga tío, daros para Encaminate pero espera Espera No, tira para arriba eh macho tío, que insultarías arriba tío, puse mi coche guau, pero coge un puto coche, pero que no hay coches para todos cuidado, cuidado, cuidado vamos tío, vamos ah, pero que vienen andando, no me jodas le estoy pegando al chaval y me vienen andando, no me jodas ¿tienes tiros de gas lacrimogen ahora tío? si, camina, las lacrimogenes es un palo yo he visto un poco, he visto un poquito ni me lo compro no va solo el maricón aquí no, pero no va a ser el maricón rápido coge el minis, coge el minis, no tengo el fantasma yo lo quiero, tira, que no está como pueda, venga vamos si lo tiro, tira, ¿verdad? está ahí uno, coge otro coche aquí no, venga, venga, venga a la prendera, la vena, la vena, espera Maricón no, no falta nadie, vamos, corre No, está hugeado Hugeado, mi mierda Estoy esperando donde vienen andando, el payaso encima se lleva al coche ¿Qué sabe? Será flu ¿Qué tal? ¿Qué es el capo? Para que venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Yo tronco con el que me matan por esperar, le digo en coche ¿Quién está llevando tu coche? Espero que es el de 9, el que lleva el de policía Ah, mierda, tío, me siento No me la escribo Yo estoy con el miqui, de copiloto Estaba diciendo... ¿Y eso que es la única siquiera en la guiris? Mira, mira, a mí, mira, llevan la peste de arriba y... ¿Quién se ha ido por ahí? ¿Quién se ha ido por ahí? No, no. No, tengo que saber dónde... Si se caiga la pastilla. ¿He fijado? ¡Ya! Aquí está la tienda Mira... Mira, mira... No, es la salinera Una con mensuales no la puedo hacer pero quien ha traido el sándwich se pegó la olla, como traes el chico para lo destroce y llámalo a otro no se va a hacer nada quítale ahí Javi es que es un puto golfer pero loco anda pero ella por mi por favor la regala yo eh 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 pauta ahí ay cabrón ya está estamos a... no tenemos cosas ah! dice... 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 esta bubeado Infecta bubeado ¡Mira a los bomberos tu! Mira que cuadrilla Jotih mira mi cuadrilla Ay, ay, aia Ahora vamos que lo voy a robar yo Lo voy a robar yo No, por el lucho, retiro No hay un cachote aquí Vale, vale Tenés cuidado por los cultivadores Voy a coger mis niños, tío Se está ya por favor, si no suces Que hasta aquí hay, por ejemplo Julio, ¿quieres una gotita de whisky? A ver, ¿qué cojo? ¿Quieres unas gafas de sol? Unas gafas de sol ¿Dónde está la puerta aún hay? A ver... Dale, una pues Vámonos, vámonos A ver qué tal ¿Qué andas aún hay? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Izquierda, izquierda No tiene granada, tío, qué manía No tiré, seguido detrás Sí, sí, voy a la roquista Venga, tío, se vení pa' aquí Vámonos, vámonos Márcame tú, nunca Si nunca tiré la granada, están todo el borde No, 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 no ¿Es que está ahora, no? No, 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 no Le deja en ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti No, 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 no ¿Qué dejes en ti, a las nadadas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así que es que no habéis de espera, maricona, estoy pidiendo el coche, chonco. ¿Pero puedo timárcame? ¿Ya muero yo, no? ¡Guay, guay! ¡Mira, mira, 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 mira. ¿No va? A ver, llegaste. ¡Vamos, mira, pero! Yo así para llamarle, eh. Todavía no. Vamos, vamos a verlo, no te vas a pasar donde trago Santi, ¿vas a llegar donde trago? La boli, dale Sí, tienes que estar en la vuelta, en la boli Ay, Dios mío Bueno, buen avión Ya, boli, ya boli A ver, tío El avión está aquí El avión está aquí No haber escutido No haber escutido El avión está aquí El avión está aquí Ya, vale, ya que no encuentran la avión Se queda fuera, claro, para Basta la boli Voy a mover, voy a mover que vamos a Cierra, vamos Claro, para, salga Si es de los héroes más lejos Vamos, vamos, vamos Ok Yo estoy en el avión Yo estoy despegando ya Antti Cierra, nos escapamos Pero ya, 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 ya Tierra, tira, tira Tierra, tira Tierra, tira No, no puede No, vamos Tú, 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 tú No mal motor, casi Tira o no? Tira, tira 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 Otro Tierra Ya tengo la guía, no me puse a los pasajeros Empezamos los pasajeros No me puse, no me puse, no me puse Me puse, no me puse No me puse, no me puse No me puse, no me puse No me puse Yo estoy No le puse No me puse No me puse Pasajeros, vamos teniendo unas ambulancias Un aire en río Unas pequeñas ambulancias Vamos a hacer que... Por favor, a la parte de las canciones Es que no tiene nada Todavía les recordamos que la tarima vamos a empezar Que no es para el circuito, hay que ir a auspia, eh Unas palabras Unas palabras en la circulación Bueno, no hay No hay que ir a la circulación No hay que ir a la circulación No hay que ir a la circulación Chicos, centros, chicos, centros, bote Chicos, centros, chicos, centros, bote Dice, ¿qué es el circuito? Otro viaje a la vallos de San Aguas Igual tenemos una terricense de emergencia en la playa Sí La playa de la Costa del México Pa, 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 pa Pa, pa, pa Sí Tampoco Vamos con aquí De ahí Con esto, ya vale Sí Ya estamos en México, chaval Ah, qué rico Vamos a tomar unos sacos ¿Nos van a ver en este tipo de pelito? ¡No mames! ¿Estás muerto? ¿No queda mejor la pianista termina de aeropuerto o qué? ¡Ay, buen día! No, no pasa nada Estaba bubeado, estaba bubeado Ha sido el plan Ya no, le pongo a robado en cero con él Me quedé sin fuera porque hemos atado con el cilipollas con el tipo de pelito de coche ¡Ah! Me encendí ¡Guay! Me he controlao los rivales Y yo he pensado que cabrón es que venía con el coche Y yo he pensado que... Pero eso lo has pensado cuando... Cuando has visto que estamos bubeados... Antes de ser mariposa ¡Mariposa! ¡Qué dos, tío! Me pasa en el helicóptero de la nada ¿Verdad? ¡Guay! ¡Papá! De las áreas, ya no tengo un depósito de la rueda se volviendo la rueda Compa ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios! ¡No! ¡Círalo! ¡Está saliendo boca abajo! ¡Oh, el marco! ¡Ay, yo te digo! ¡Esta! ¡No! Por si no, vamos a viajar con el frente y para el aire de San Mar Se llegaron 4.0 El viaje está casi rastro ¡Jajaja! 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 ¡Pero no solo! ¡Pero no solo! ¡Jajaja! ¡Ya hasta, chavales! ¡Ni, otro hesitate! ¡Jotín! ¡Distoya! ¡Distoya! ¡Y närme los slides! ¡Ni, el doto tú! Me están cifando, ¿eh? Nos cifamos a revisar Preparan las mascarillas ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya la sé que es! ¡Ya la sé que es el tonto, tío! El helicóptero me agarra que fácil Estamos en México, mi aeropuerto privado Tenéis quimilillas gratis para todos ¡Mierda! Voy a tocar en el gas tirado En el gas tirado de la mochina Mira, el gas tirado de la mochina parece... Ha quedado un buen palo en cuatro tiendas ¡Míralo! Se va de compras Al fin, quimilas Quimilas, 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 quimilas Alpais, uner, uner, uner Ha quedado todo bien, ¿eh? Un poquito Un poquito Eh... Auto ahí Mira, nos vino a recoger en Cargobo Pues... ¡Dale un saludo, caballos! ¡Dale un saludo! ¡Light favoritos! Compartidos ¡Las cuatro mañana! ¡Venga, hasta luego! ¡Migil y lupeaos! ¡Hasta luego! ¡Migil y lupeaos! ¡Hasta luego! Gracias, ¿no?